Para empezar, la necesidad de un abordaje integral que permita plantear si otra educación es posible a la luz de una época de cambios profundos y generalmente más rápidos en su consolidación que lo que somos capaces nosotros de abordarlos y plantear respuestas alternativas. La dinámica de los tiempos hoy requiere acciones concretas. Pero si hay algo que debemos de asumir todos como un compromiso moral de la sociedad y partiendo de la base que desde los gobiernos departamentales no tenemos competencias en el campo específico de la educación formal, si tenemos todos un enorme compromiso moral. Algo debemos de hacer y en eso debemos de poner lo mejor de nosotros mismos porque esa demanda es la que nos hacen nuestros hijos y nuestros nietos. Nosotros comprometemos desde nuestro espacio a trabajar en esa línea. Esto nos tenemos que sentar todos en la mesa delante, si no, no hay arreglo. Esto que saca la política es partidario a un costado, si no estamos felices. Y los números de Maldonado nos preocupan de sobremanera. El mensaje de Maldonado a Evo 21. Los números de Maldonado tal vez son para adelante peores que los números nacionales. En todas las áreas. Yo he visto información técnica que me permite decir que vamos peor. porque acá tenemos el departamento más joven del país, con la mayor cantidad de jóvenes y los índices, es decir, una población distribuida muy hacia los quintiles de menores ingresos, los jóvenes que nacen, la mayor parte, más del 60% nacen en los quintiles de menores ingresos y donde hay más repeticiones, donde hay más abandonos, son esos mismos quintiles. Entonces, ahí es un problema que es un boomerang que se nos viene arriba y que nos genera problemas enormes. Acá, el 70% de un abandono es algo de todos los días. Yo lo veo en la guía abajo. A mí me golpean en la puerta todos los días gente por trabajo y, ¿qué sabes? ¿Qué estás capacitado? ¿Y qué puedes hacer? Y da tristeza ver que son pocas las oportunidades que uno puede causar. Entonces, este es un tema país, de fondo, que lo tenemos que encarar sin sentillos políticos. Y yo me comprometo en el lugar que me toque estar, a impulsar esa línea de trabajo que ustedes están... Y yo creo que lo que ustedes están haciendo es fantástico, porque además es una respuesta a ese trancazo que tiene hoy la educación. Dijeron, ahora nos involucramos y vamos a jugar a esta cancha. Y yo creo que hay mucha gente para jugar a esta cancha. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.